Sin la práctica del silencio, se enferma nuestra habla. De hecho, nuestras palabras se pueden convertir en adulación, en vanagloria, en mentira, maledicencia, calumnia. Es un dato de experiencia que, como nos recuerda el libro del Eclesiástico, muchos han caído a filo de espada. O sea, mata más la lengua que la espeda. Jesús lo dijo claramente, quien habla mal del hermano y de la hermana, quien calumnia al prójimo, es homicida. Nosotros no creemos esto, pero es la verdad. Nosotros no sabemos todos a los que podemos asesinar y matar con la lengua. La sabiduría bíblica afirma que muerte y vida estarán en poder de la lengua, el que la ama comerá su fruto. Y el apóstol Santiago, en su carta que leímos al principio, desarrolla este antiguo tema del poder positivo y negativo de la palabra con ejemplos deslumbrantes. Si uno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. También la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hecho a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Este es el motivo por el cual debemos aprender de José a cultivar el silencio, ese espacio de interioridad en nuestras jornadas en las que damos la posibilidad al Espíritu de regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos. No se trata de caer en un mutismo, pero es silencio. Pero tantas veces estamos haciendo un trabajo y cuando terminamos, inmediatamente buscamos el celular, el teléfono, y siempre estamos así. Esto no ayuda. Esto nos hace resbalar en la superficialidad. La profundidad del corazón crece con el silencio. Hay que dejar espacio a la sabiduría, a la reflexión y al Espíritu Santo. No tengamos miedo de los momentos de silencio. Nos hará mucho bien. Gracias. 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 Gracias.